¿Cuánto debemos arriesgar por cada operación que hagamos en bolsa? Es decir, si yo tengo 10.000 euros para invertir en bolsa, para invertir en acciones, lo lógico no es invertir esos 10.000 euros en una sola acción, en una sola empresa, sino dividirlos y hacer varias operaciones, lo que se llama diversificar, que más adelante veremos qué es y cómo hacerlo. Entonces, ¿cuánto de ese capital que yo dispongo debo invertir por cada operación que haga? Para eso debemos tener en cuenta algunos conceptos, como serían estos. Que en los mercados financieros nadie puede saber cuál será el resultado final de nuestra operación. Pero afortunadamente lo que sí podemos calcular de antemano es cuánto estamos dispuestos a perder en caso de que dicha operación sea negativa. Es decir, nosotros jamás, cada vez que compremos acciones, de la empresa que sea, nunca, nunca sabremos qué va a pasar. ¿De acuerdo? Desde el momento que compramos esas acciones es una incertidumbre. No sabemos si esas empresas, esas acciones subirán, si bajarán, si se van a mantener durante un tiempo en lo que hemos visto un rango lateral de precios, que ni suben ni bajan, están ahí entre un rango y jugando entre esos precios. Con lo cual, pues no sabemos, por más que seamos unos grandes inversores, unos grandes traders, tengamos ya mucha experiencia, jamás, 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 nadie puede predecir qué pasará en cada operación. Pero la gran ventaja que tenemos en los mercados es que sí podemos limitarnos nuestra pérdida. Es decir, en caso de que la operación no salga como nosotros te habíamos pensado, limitar. Es decir, hasta aquí ha llegado a este punto, yo vendo y me voy a por otras acciones. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja que tenemos en los mercados financieros. Recordar que rentabilidades pasadas no aseguran futuras rentabilidades. Si el año anterior un inversor ha obtenido un 20% anual, no significa que ya el año que viene sea un trader o un inversor ganador. ¿De acuerdo? Simplemente cada año es independiente. Cada año o cada mes o cada plazo de tiempo como cada uno quiera estructurarse. ¿De acuerdo? Pero cada periodo de tiempo es independiente a otro. Si yo llevo unos años muy buenos, por decirlo algo, 5 años positivos, lo cual sería muy buen trader estupendo, no significa que al sexto año vaya a ser rentable. Puedo o quedarme igual a cero, lo que es break even, o incluso tener pérdidas. ¿De acuerdo? Nunca rentabilidades pasadas aseguran rentabilidades futuras. ¿De acuerdo? Con lo cual, si alguien nos dice, yo este año he sacado un 100% en mi cuenta, no significa nada. ¿De acuerdo? Que un año alguien haya sacado muy buena rentabilidad. Lo importante es ver unos años, unos cuantos años, pues bueno, 5, 6, 7, cuantos más años, y ver la media que ha sacado en ese periodo de tiempo. Una vez dicho esto, para calcular la cantidad idónea que debemos invertir en cada operación, hay distintas técnicas, hay, bueno, fórmulas un poco complejas, que nos indican, pues según si el sistema está en una racha buena, mala, pues irá aumentando. Pero nosotros, desde Windows Bolsa, recomendamos, para facilitar más las cosas, y que sea más sencillo todo, que tengamos un tanto por ciento fijo. ¿De acuerdo? Que sea un tanto por ciento fijo cada vez el que vamos a arriesgar por operación. Y que ese tanto por ciento, pues sea un no por ciento de nuestro capital. ¿De acuerdo? Si yo tengo 10.000 euros para invertir en Bolsa, pues cada operación que yo haga, lo que voy a hacer es arriesgar como mucho 100 euros. No más de 100 euros. Ahora, yo sé que a muchos os puede parecer muy poco, ¿no? El decir, jolín, si yo tengo 10.000 euros, pues ¿cómo no voy a invertir más? Una cosa es lo que vayamos a invertir y otra es lo que estemos dispuestos a perder, ¿vale? Que ahora lo veremos. Pero siempre que en caso de que esa operación me salga mal, yo sé que como mucho perderé 100 euros. No sé qué pasará, no sé si va a ganar, si voy a estar mucho tiempo con la operación ahí que ni gana ni pierde, pero yo sé, y eso sí que es seguro, que en caso de que la operación vaya en contra, yo habré perdido 100 euros de mi capital. Y, ojo, solo 100 euros. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Que he arriesgado un 1%. Muy poquito del capital que tengo yo disponible. ¿Cuándo podemos cambiar ese 1%? Pues bueno, si nosotros vamos a realizar una operativa muy a largo plazo y vamos a realizar muy pocas operaciones, como serían 10 operaciones al año o menos, pues quizá se podría pasar del 1% al 2%. ¿De acuerdo? Pero bueno, esa sería una de las maneras cuando podemos cambiar el tanto por ciento a arriesgar. También lo podríamos modificar si hemos tenido muy buen año. ¿De acuerdo? En lugar de, como decíamos, de esas fórmulas que van cambiando según estamos en una buena racha o mala racha, aquí nosotros lo que aconsejamos es hacerlos al final del año, después de un balance. ¿No? Hemos tenido un buen año, nuestro capital ha sacado una buena rentabilidad, pues bueno, vamos a empezar pasando de un 1% a un 1,5% o quizás como mucho un 2%. Aún ya sí, aún ya sí, desde Windows Bolsa creemos que siempre, y lo recomendable es mantenerse fijo con un 1%, ¿de acuerdo? No cuando estemos en una muy buena racha que creamos que ya estamos siendo unos grandes inversores, unos grandes traders, nos sentamos eufóricos y digamos que ahora es el momento de pasar ese 1% a ese 2% o a ese aumentar más, ¿no? Es pensar que en ese momento han sido muchos traders, muchos inversores cuando han caído, ¿no? Cuando han cogido ese nivel de confianza que les ha hecho pasar de ese 1% a arriesgar muchísimo más, ¿vale? Ese es un punto donde muchos traders han fallado. Algo muy importante a tener en cuenta, ahora que ya hemos visto que el tanto por ciento a arriesgar por operación será el correcto, el 1%, es tener en cuenta y tener calculado de antemano, si tenemos varias operaciones abiertas a la vez, ¿qué pasará en caso de que todas ellas sean negativas, ¿de acuerdo? Es decir, yo ya sé que tengo que arriesgar un 1% cada vez que compre acciones, pero imaginaros que yo ahora en este momento he visto 15 empresas que me gustan mucho y que creo que van esas 15 empresas a subir su cotización, van a costar más, con lo cual pues yo voy a comprar acciones de esas 15 empresas. Yo tengo que tener calculado qué pasará si esas 15 empresas en lugar de subir bajan y mis operaciones son negativas, ¿vale? Porque yo aunque haya hecho una buena gestión por operación de que sea, sé que es un 1%, en caso de esas 15 sean negativas, yo voy a tener un menos 15% de menos de mi cuenta, con lo cual ya es un tanto por ciento bastante importante y eso no debemos tampoco de hacerlo. Es verdad, alguien estaba pensando ahora que estaba diciendo que 15 operaciones y que las 15 sean negativas es muy difícil. Y es verdad, estadísticamente es muy difícil que las 15 operaciones sean perdedoras. Pero todo puede ser y nosotros tenemos que pensar siempre qué puede pasar ponernos en la peor de las situaciones, ¿de acuerdo? Y calcular en caso de que esas 15 fueran perdedoras. Como que yo he hecho un 1%, he hecho una buena gestión de capital por operación, pero he hecho 15, sería un menos 15% de capital, con lo cual también es mucho. Así pues, nosotros desde Window Bolsa recomendamos que todas las operaciones que vayamos a hacer, la suma de todas ellas en caso de ser perdedoras, no supere el 5%, ¿vale? Dicho de otra manera, para que sea más sencillo, recomendamos hacer como mucho 5 operaciones simultáneas. Tener 5 operaciones abiertas a la vez, ¿de acuerdo? Que eso si hemos hecho bien la gestión de capital por operación, pues es un 1% por operación, hemos abierto 5. En caso de que esas 5 sean perdedoras, pues sabemos que vamos a perder un 5% de nuestro capital y no más, ¿vale? Así pues, tener en cuenta esto, es muy importante, ¿vale? Porque también es un error que muchos inversores, muchos traders, saben que lo correcto es arriesgar un 1% por operación, pero abren, por decir algo, 15, 20 o 30 operaciones a la vez. Claro, ahí ya ha sido correcta la gestión de capital por operación, pero el conjunto no está del todo bien hecho, porque si bien, como decimos, es muy difícil que todas sean perdedoras, pero hay que hacer poquito a poco. Nosotros recomendamos que se abran menos, como muchos decimos 5, y ya se vaya gestionando según vayan evolucionando cada una de ellas. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, es que si dentro de un mismo año llegamos a acumular una pérdida total de un 15 o 20% de nuestra cuenta, de cuando iniciamos, lo recomendable es parar, ¿vale? Se para, se analiza la situación y luego seguimos invirtiendo. Pero si en un momento del año que hemos empezado con X capital y va avanzando el año y nos encontramos que esa cuenta hemos perdido un 15 o un 20%, lo correcto sería parar, analizar y volver a invertir, obviamente, desde aquí no decimos que se deje de invertir, pero sí, por lo menos, analizar bien la situación y ya tomar decisiones correctas y ver qué está pasando y por qué ha habido esa pérdida ya bastante considerable como es de un 20%. Muchísima gente, cuando oye que hay que invertir un 1% de su capital por operación, cree que es muy poco, ¿no? Es lo que decimos, si yo tengo 10.000 euros y solo quiero perder un 1%, cree que es poco. Ya hemos dicho que no es lo mismo lo que estoy dispuesto a perder que lo que voy a invertir, ¿vale? Yo para perder esos 100 euros no voy a tener que invertir 100, voy a tener que invertir bastante más dinero. Pero lo único que estoy diciendo es que en caso de que sea perdedora voy a perder solo 100 euros, para así tener, conservar mi capital, que es lo más importante. Vale, con esta, dicho esto, con esta tabla que tenéis aquí, ahora veréis aquí a la izquierda, el tanto por ciento que yo pierdo en una operación y cuánto necesito para ganar. ¿Vale? ¿Cuánto necesito ganar para volver a quedarme exactamente igual? ¿Vale? Con lo cual aquí veremos la importancia que tiene esto de arriesgar poco por operación. ¿Vale? Si yo pierdo un 2%, como tenemos aquí, para volver a quedarme exactamente igual, necesito ganar un 2,04%, lo cual es prácticamente lo mismo. Yo realicé una operación, pierdo un 2%, pues para volver a estar como estaba al inicio, con ganar un 2,04% estaría otra vez igual, exactamente en el mismo punto. Si yo tengo una pérdida de un 5%, para volver a tener el mismo capital que tenía antes de esa pérdida, necesito ganar un 5,26%, con lo cual también vemos que, bueno, prácticamente es muy parecido. Si yo la pérdida ya la tengo de un 10%, vemos que ya no es tan parecido, sino que ya necesito un 11,11% para estar en el mismo punto. Y así, como veis, si os fijáis, según vamos bajando, el capital que necesito recuperar es cada vez mayor, con lo cual la cosa se complica. Acabamos de ver que si tenemos un 20% de pérdidas durante un año, hemos recomendado parar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaros que ahora necesitamos rentabilizar un 25%, ¿vale? Para estar exactamente en el mismo punto en el que estábamos. No ganar, sino simplemente estar. Y ya, cuanto más perdamos, pues los números van mucho más en contra. Fijaros aquí. Este es un punto de inflexión bastante importante. Si yo inicio una cuenta de 10.000 euros, volvamos al ejemplo de los 10.000 euros, y pierdo un 50% de esa cuenta, vamos a hacerlo con el rotulador, que yo creo que puede ser más claro todavía. Mirad. Yo tengo, en este ejemplo de aquí, una cuenta de 10.000 euros. Iniciar. Si yo pierdo el 50%, en este punto de aquí, mi cuenta está ahora en 5.000. He perdido la mitad de mi capital. Para que esa cuenta vuelva a estar en 10.000, yo necesito rentabilizar estos 5.000 euros, sacarles un 100%. No un 50% que he perdido, no. Necesito un 100% para que vuelvan a estar en 10.000 euros. ¿De acuerdo? Porque si yo he perdido un 50%, estoy en 5.000, y de esos 5.000 le saco un 50%, serían 2.500. ¿De acuerdo? No estaría, aún estaría perdiendo un 25% de mi capital inicial. Con lo cual, yo para que esos 5.000 vuelvan a ser 10.000 inicial, necesito rentabilizarlos un 100%. ¿De acuerdo? Con eso, ¿qué os queremos decir? Pues que veáis qué complicado es cuando los números empiezan a ir en contra, volver simplemente al punto de partida, ¿vale? A los 10.000. Por eso, es tan sumamente importante invertir poco por operación, ¿vale? Por eso, aunque os sene muy poco, lo importante es conservar nuestro capital para poder seguir haciendo operaciones. Bueno, visto la tabla anterior y visto qué difícil es, una vez hemos perdido la mitad de nuestro capital inicial, volver a estar igual, ¿no? Es decir, de esos 10.000 euros que teníamos inicial vamos a apuntarlos por aquí, acordaros, tenemos 10.000 euros en una cuenta de trading, en una cuenta para invertir en acciones. Si tenemos 10.000 y hemos perdido la mitad de la cuenta, si nos quedan 5.000, sabemos que esos 5.000 tenemos que rentabilizarlos un 100%, ¿vale? para que vuelvan a ser otra vez los 10.000 iniciales, ¿no? Un 100% de 5.000 es 5.000, con lo cual 5.000 más 5.000 son ya los 10.000 iniciales, ¿vale? Hemos visto qué difícil es cuando dejamos nuestra cuenta a la mitad, ¿no? Ahora vamos a ver con distintos tantos porcientos arriesgados por operación cuántas operaciones consecutivas, tenéis aquí el enunciado consecutivas tengo que perder para dejarla a la mitad, Para dejarla en esos 5.000, ¿de acuerdo? Fijaros, si yo arriesgo un 1%, tengo que perder 68 veces, lo cual, pues bueno, cualquier persona que esté invirtiendo su dinero y pierda 68 veces, yo creo que no va a llegar a 68, ¿no? Yo cuando esté en 20 y tantos, 30 operaciones perdedoras consecutivas antes parará, ¿no? Ya se dará cuenta que algo no va bien. Si invertimos, perdón, si arriesgamos un 2% por operación, vemos como ya el número de veces es la mitad, ¿de acuerdo? Necesitamos 34 operaciones consecutivas perdedoras para quedarnos en nuestro 50%. Si arriesgamos un 3%, ahora ya solo 22 operaciones consecutivas perdedoras. Fijaros, ¿no? Qué cambio que parece poco, ¿no? Es decir, arriesgo un 1%, arriesgo un 3%, parece muy poca diferencia, ¿no? Pero fijaros como invirtiendo un 1%, arriesgando, perdón, un 1%, necesito 68 operaciones perdedoras consecutivas y arriesgando un 3%, que parece que sea poca la diferencia, ya tan solo con 22 operaciones consecutivas perdedoras ya estaría a la mitad de mi cuenta. Si vamos ya un poquito más allá, fijaros, arriesgamos un 6% por operación, que aún no parece mucho, ¿no? Es decir, yo tengo una cuenta de 10.000 euros, pues arriesgo 600 por operación, lo que sería el 6%. Con tener tan solo 11 operaciones consecutivas perdedoras, ya estaría en el 50% de mi cuenta. Y ya, si arriesgo un 10% por operación, con tener tan solo, tan solo, 6 operaciones consecutivas perdedoras, ya estaría con mi cuenta a la mitad. Y esto de aquí, que veis aquí, tener 6 operaciones consecutivas perdedoras, por desgracia, no es nada, no es algo que sea muy difícil o poco común, ¿no? Puede ser y seguramente más de 1 nos encontremos con que encadenamos 6 operaciones perdedoras. Con lo cual, aquí, con este cuadro veis la importancia de arriesgar un 1%. Fijaros, si yo arriesgo un 1% por operación y tengo 6 operaciones consecutivas perdedoras, pues prácticamente no pasa nada, ¿vale? Porque mi capital inicial se ha reducido muy poquito, pero si invierto un 10% por operación y tengo estas 6 operaciones perdedoras consecutivas, ya la cosa cambia mucho porque he perdido a la mitad mi capital inicial y ya sacar un 100% es algo muy, muy, muy difícil. Con lo cual, dicho esto, yo creo que con este cuadro y el cuadro anterior ya cada uno tiene que estar bastante convencido por sí mismo de que es importante invertir, perdón, arriesgar poco por operación para estar preparados en caso de que venga una racha perdedora. ACTICAS Mora